Anímate a olvidarme, no remuevas cenizas de ese amor Anímate a dejarme, ya no hagas sufrir más a mi corazón Te pido que te animes, que no vuelvas a hablarme del amor Ya deja el paso libre, y no vuelvas, no vuelvas, por favor Anímate y no vuelvas, y deja libre ya a mi corazón Porque si no te alejas, puedo caer de nuevo, en redes de tu amor Te pido que te animes, que no vuelvas a hablarme del amor Ya deja el paso libre, y no vuelvas, no vuelvas, por favor Anímate y no vuelvas, y deja libre ya a mi corazón Porque si no te alejas, puedo caer de nuevo, en redes de tu amor Quien fuera el buque de más potencia para arrojarme al fondo del mar Para sacarte perlita hermosa, que yo en tus brazos quisiera estar Tú me juraste un dichoso día, que me amarías a mi nomás Nunca jamás Que me amarías sinceramente, sin separarnos nunca jamás Tú me juraste un dichoso día, y de testigo pusiste adiós Que me juraste un dichoso día, y de testigo pusiste adiós Que me amaría sinceramente, sin separarnos nunca los dos Hay quien pudiera besar tus labios, si son de azúcar o son de miel Porque en mi mente llevo grabada la imagen bella de esa mujer Aquí te dejo estas tres canciones, pa' que las cantes yo ya me voy Pa' que las cantes con tu boquita, que son recuerdos que yo te doy La vida de 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 la vida Estoy queriendo a una rubia Y a una morena también No hay o por cual decidirme Las dos me quieren muy bien Lucero que me aconsejas A ti que te quieren cien Estoy queriendo a una rubia Y a una morena también El lucero desde el cielo Mejor se puso a llorar Viviendo entre tanta estrella Ninguna lo supo amar Dispense mi buen amigo No lo puedo aconsejar El lucero desde el cielo Mejor se puso a llorar Música El lucero desde el cielo Mejor se puso a llorar Música Viviendo entre tanta estrella Ninguna lo supo amar Dispense mi buen amigo No lo puedo aconsejar El lucero desde el cielo El lucero desde el cielo Mejor se puso a llorar Música Pero una estrella me dijo Que preguntas Valedor Agarra las dos pa' pronto Para gozar del amor Con la rubia y la morena Para cambiar de sabor Pero una estrella me dijo Que preguntas Valedor Música Música Hay un ángel prisionero Aquí en mi mente Que hace tiempo Se metió en mi pensamiento Sus ojitos como estrellas relucientes No se apartan de mi vida Ni un momento Música Cuando beso su boquita Su cara da Casi siento que me voy Con rumbo al cielo Si nos llega a sorprender La madrugada Hasta olvido En realidad Que existe el sueño Música Con el más bonito amor Nos adoramos Música Porque no hay entre los dos Si queremos matrimonio Nos casamos Y si no Nos rejuntamos De por vida Música Aunque llueva Aunque truene O haga viento Siempre llego A platicarle Al alma mía Nos llegamos A olvidar Que pasa el tiempo Cuando menos Acordamos Llega el día Música Música Con el más bonito amor Nos adoramos Música Música Porque no hay entre los dos Una mentira Música Música Si queremos matrimonio Si no nos casamos Y si no Nos rejuntamos De por vida Música 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 Mi caballo pobre Al igual que su dueño Y que te esperaba Que salieras tú Tu vestido limpio Y mi ropa empolvada Así lo encontraste Fue un poco común A mis veinte años Tú tenías quince Sabía que me daba Música Que mala suerte La mía Que mala suerte La mía Música Música Por no tener A un cariño Música Mi alma está triste Y vacía Música Música Hace algún tiempo Tenía Música 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 Pero se fue De mi lado Música Música Yo fui un ingrato Con ella Música Música Mi alma está triste Música 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 Vuelve otra vez A mi lado Música 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 Te ruego Que me perdones Música Música Hace algún tiempo Tenía Música A una mujer Linda y bella Música Música Pero se fue De mi lado Música Música Yo fui un ingrato Con ella Música Música Mi alma está triste Y vacía Música 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 Mis ojos Están llorones Música Música Vuelve otra vez A mi lado Música Música Te ruego Que me perdones Música 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 Este algú Ya lo perdí Por no saber Barajear ¿Quién me lo Mandaría a mí Con dos Barajas Jugar Música Música En el juego Del albur Le fue al dos Y vino el tres Mi suerte Sería la mala O el mundo Andaría al revés Música Música Que tendrán Esos ojitos Porque me Miran así Contentos Con otras caras Y enojados Para mí Música Música Si porque me ves solito Piensas que no sé de amor Yo soy como el Luis Sachito Creciendo Creciendo Y echando flor Música Ya me voy Ya me despido Ya me voy A retirar Ay les dejo El gallo herido Que lo acaben De matar Música Ya con esta me despido Con sentimiento y dolor Esta canción que les canto Es el nuevo albur de amor Música Música Como una rosa marchita quedó mi vida Como una rosa marchita quedó mi amor Porque tú al irte dejaste una cruel herida Y estoy muy triste muriéndome de dolor Vuelve mi vida, vuelve a mi lado Cura la herida que me has dejado Tú me juraste llorando que me querías Que solamente la muerte sería capaz De separarnos de aquellos felices días Todo era falso porque ahora de mí te vas Vuelve mi vida, vuelve a mi lado Cura la herida que me has dejado Si te gustan dame un beso Que de tu boquita quiero Que de tu boquita quiero Si te gustan dame un beso Por encima de las flores corren gotas de rocío Todo lo hermoso que tienes Corazón dime que es mío Corazón dime que es mío Todo lo hermoso que tienes No te gustan dame que es décimo No te guste No te gustan dame que no te guste Buen barrio pobre, si tú sabes que la herencia del destino No he podido lograr nada en el mundo, ni los sueños que tuve desde niño Tú has vivido todo el tiempo en la opulencia, pero nunca has conocido un buen cariño Pues tus padres me negaron de tu vida, y por eso no te culpo ni te obligo Si algún día necesitas de un amigo, ven conmigo a donde estoy, yo te enseño A querer como nadie habrás querido, y sabrás que vivir no es solo un sueño Tú has vivido todo el tiempo en la opulencia, pero nunca has conocido un buen cariño Pues tus padres me negaron de tu vida, y por eso no te culpo ni te obligo Si algún día necesitas de un amigo, ven conmigo a donde estoy, yo te enseño A querer como nadie habrás querido, y sabrás que vivir no es solo un sueño Lindita mía, si no me quieres Si no me quieres, ten compasión No ves que el hombre que te idolatra Se encuentra herido del corazón Porque te ocultas cuando te miro Porque te ocultas mi bien así ¿Cuál es el crimen que he cometido? Soñé que un ángel su amor Mi amor me daba Pero yo en cambio mi amor le di Él me juraba que me adoraba Yo con el alma se lo creí ¿Por qué te ocultas cuando te miro? ¿Por qué te ocultas mi bien así? ¿Por qué te ocultas mi bien así? ¿Por qué te ocultas mi bien así? ¿Cuál es el crimen que he cometido? ¿Por qué te ocultas mi bien así? Por verte amado no más a ti ¿Por qué te ocultas mi bien así? ¿Por qué te ocultas mi bien así? Seis años ya separados Y en mi corazón las heridas abiertas Y aunque tú ya te has casado Te sigo queriendo con todas las fuerzas Cada domingo en la iglesia Le pido al Señor que me ayude a olvidarla Y él me da por penitencia Que debo aguantarme Y voy a aguantarme Hasta que buenamente el Señor Sea a pie de un día de mí Y ponga punto final A mi existencia Hasta que buenamente el Señor Sea a pie de un día de mí Y ponga punto final A mi existencia Sé que las leyes de Dios No permiten a nadie quitarse la vida Mas si no fuera por eso Desde hace seis años Yo no viviría Cada domingo en la iglesia Le pido al Señor que me ayude a olvidarla Y él me da por penitencia Que debo aguantarme Y voy a aguantarme Hasta que buenamente el Señor Sea a pie de un día de mí Y ponga punto final A mi existencia Hasta que buenamente el Señor Sea a pie de un día de mí Y ponga punto final A mi existencia Audio Jungle 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 AudioL URL Audio Jungle Audio Jungle Gracias por ver el video. Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle